¿En qué se basa la bonita inteligente a capital para que los bancos lo reciban? Se basa en la ley, para aquellos que pensaron que era un invento o algo raro. En la ley 546 del 99, después del fracaso del UPAC, sale esta ley como una nueva directriz para la normatividad de vivienda y los criterios de financiación. Esta ley lleva ya 23 años. Antes del 99 era verdad que no se podían prepagar o pagar anticipadamente los créditos hipotecarios, pero la gente se quedó con ese mito. Le damos lo que dice, capítulo 5, artículo 17, numeral 8. Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. Esta ley sigue vigente, por lo tanto la puedes usar inclusive si tienes tasa fresh. Si quieres entender cómo reclamar los beneficios que trae esta ley a tu favor, te invito porque en pocos días vamos a tener la semana del desafío OC optimiza tu crédito donde enseñaremos esta técnica y muchas más.